Pelel Esteban, que ha sido noticia últimamente por haber asistido a la boda de Anabel Pantoja, le ha cogido el gusto a esto de ser empresaria. Si hace un año aproximadamente nos ofrecía gazpacho a la Esteban, ahora nos acaba de lanzar una colección de cremas de verdura, calabaza y calabacín y unas bolsas de patatas fritas, a las que ella misma ha denominado el producto estrella de este año. Porque, ¿quién no tiene una bolsa de patatas en su casa? Y es que la de Paracuellos reconoce que era un antojo que tenía ya hace mucho tiempo, reconociendo que ha sido este lanzamiento un trabajo de gran calidad y sabor. Os va a encantar, confiando 100% en su producto. Y es que esta vena empresarial hace sospechar en muchos que pueda estar preparando su salida de la televisión, aunque, como bien ha dicho ella, no lo tiene pensado de momento. Pero esa faceta no dura toda la vida. Exacto Belén, hay que pensar en el futuro.